Fíjense que interesante la persona que tenemos acá, enfocámelo, tómamelo. Fíjense que interesante la persona que tenemos acá, Agustín Espacesi. Agustín Espacesi que es legislador electo en la provincia de Córdoba. Agustín Espacesi que hizo una muy buena elección, una muy buena elección, siendo cuarta fuerza. Cuarta fuerza. Cuarta fuerza, ganándole incluso el kirchnerismo en Córdoba. Le ganaste el kirchnerismo, le ganaste a Alessandri en Córdoba, a Federico Alessandri, y te hiciste un lugar en la legislatura de la provincia de Córdoba. ¿Cuándo es, Augusto? ¿Está bien? Un placer, Martín. ¿Cómo va eso? Sí, felices, contentos. Le ganamos al kirchnerismo con todo su aparato clientelar y publicitario. Le ganamos al FITU, un espacio de izquierda que viene trabajando desde el ERP a esta parte, digamos, más o menos. No, es una chicana. La viene laburando hace 40 años, con presencia en sindicatos, universidades, y en la legislatura de Córdoba hace décadas. Para nosotros fue sumamente significativo recuperar una voz del liberalismo en la legislatura de Córdoba después de 40 años. De 24 años. Bien. A ver, vamos a empezar. Tenemos mucho para charlar. Yo te voy a preguntar primeramente, ¿vos sabés que sos consciente que vas a ser un elemento importante porque hay una legislatura que está partida en dos partes iguales? Tenés el oficialismo con la caja, tenés el gobierno, que tiene la misma cantidad prácticamente de legisladores que juntos por el cambio, con lo cual las decisiones van a requerir de alianzas con ustedes. Que podríamos decir, sos un llanero solitario, ¿no? Dentro de legislatura. Sí, a ver, muy probablemente termine de 33 a 33, esta legislatura en los dos espacios mayoritarios, y tanto encuentro vecinal, al legislador del Frente de Todos, ya te lo cuento, al lado del peronismo van a ser 34, 33. El FIT y nosotros seamos los que podamos dar quórum. El FIT no existe, sacámelo del FIT, sacame la izquierda. La izquierda no existe porque la izquierda no... ¿Vamos a quedar dos legisladores que somos los que vamos a poder dar quórum? Las posibilidades son negociar. Aurelio García Lorrio, vamos a decirlo así, Aurelio García Lorrio, Agustín Espacesi, Ferico Alessandri, porque la izquierda es acá, la izquierda está en la sub... viven en otro mundo, en un submundo, ¿no? Vienen en una realidad alternativa, pero estas tres personas con las que sí se puede negociar, efectivamente, Aurelio García Lorrio, lo más posible es que no negocie con el peronismo. ¿Vos estarías dispuesto a negociar algunos proyectos con el peronismo? A ver, nosotros estamos dispuestos a negociar con cualquiera de los dos lados, siempre y cuando se cumplan algunas normas básicas, ¿no? Nosotros queremos un Estado más reducido, sí, queremos un Estado más reducido, orientado a salud, educación, seguridad y justicia. ¿Queremos un Estado donde los coroveses pagamos menos impuestos? Sí, queremos un Estado donde se cobran menos impuestos. Donde la presión, no solo tributaria, sino burocrática, sea menor, perfecto. Son para mejorar la calidad educativa, vamos a apoyar. En materia de seguridad, vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, de este lado van a encontrar gente con sentido común. Mientras respeten nuestras banderas, nosotros no tenemos problema de sentarnos a negociar, ni con el oficialismo, ni con Juntos por el Cambio. Pero siempre y cuando se respeten estas banderas, que creo que difícilmente por lo transcurrido vaya a pasar. Agustín Espacesi, legislador electo por libertad, por la libertad avanza, por la libertad avanza. Tenés en la ciudad de Córdoba a Verónica Sicora. Sí, 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 tenemos a Verónica. Que hizo un comentario bastante desagradable sobre la hija de Luis Juez. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Mirá, creo que fue un error de Verónica, típico de las personas que por ahí graban y suben a las redes, en el acto algo. Mi consejo siempre es, escriban, piensen lo que están diciendo. Porque no conozco exactamente cómo se dieron los hechos, pero si mal no vi... ¿Mili la hija de Juárez iba a ir a votar por primera vez? Y me parece fantástico. Ahora, yo creo que ahí hay una palabra que complicó todo. Que fue mostrar y no exponer. Pues yo fui a votar con mi hija. Y vinieron los medios a hacerme nota. Y en el acto la corrí a mi hija. Porque mi hija no es una persona pública. La que buscó notoriedad pública soy yo. Creo que Javier, que Luis Juez, como siempre, pasa al modo víctima. Creo que lo muy desafortunado de Verónica fue utilizar la palabra mostrar y no exponer. Que creo que fue lo que efectivamente pasó. Porque una cosa es si vos vas a votar y acompañás a tu hija en el mismo horario, vas y votas. Me parece bárbaro. No, acá fueron dos grados distintos. Esa debería haber dicho exponer. No, no, no. No creo que solo sea una cuestión semántica. Creo que también... O sea, hay temas que son muy sensibles en la sociedad. Sí, donde es mejor no tocar de oído. Y que... Mira, te lo digo pero profundamente de corazón. Esto llevó a que lo oficialismo diga, entre otras cosas, y remarque lo que tiene hoy en política de asistencia para personas con discapacidad. Claro, las familias que tienen... El problema, y usemoslo con el término problema de tener un familiar discapacitado por la enorme complejidad que eso te trae en cuanto a cuestiones con la obra social, vivís renegando por los traslados. No hay una prestación eficiente destinada a hacerle más fácil la inclusión laboral a una persona con discapacidad, ¿no? No hay caso de Mili, que por su particularidad lamentablemente no lo va a poder hacer, pero hay otro montón de discapacitados que sí. Entonces hay familias que realmente enfrentan durísimas luchas cotidianas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando te pongan en el sistema. ¿La retaste a Verónica si tuviera una charla? No, no, no. Jamás. Jamás el reto. Si es el de Ché, me parece que está mal, hay que levantar la mano, pedir disculpas. Que es lo que corresponde, no solo a la familia afectada, sino al resto de las personas que por empatía dicen, che, pará, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Pero también creo que Luis Juez manipuló la cuestión un poco política. ¿Juez te parece que hizo una utilización política de eso? Juez es un político... ¿Juez es un político desagradable para ustedes? No, no desagradable, no lo llevo a términos personales. Es un tipo que milita y después existe. A ver, ¿qué significa? Luis Juez es 7x24, típico persona que... que tiene uso de razón o de los 16 años, hace política y solo viven para la política y de la política, ¿no? Entonces, cualquier circunstancia sale a denunciar fraude. Si un candidato a gobernador de la provincia de Córdoba... Sí, fuerte, muy fuerte. ...pero totalmente fuera de criterio, de sentido común, de sin ninguna prueba, salía a decir que el gobierno paga con droga, o que a los libertarios no bancó la campaña. O sea, es un gesto de demencia total y absoluto que... Bueno, pero es lo que ha sido Luis Juez siempre, ¿no? Bueno, entonces vos lo que decís es que utiliza la misma estrategia. Todo lo que le puede beneficiar, a él no le importa qué sea el elemento, cuál sea el elemento, él lo va a utilizar. O sea, la denuncia de fraude como, en este caso, el comentario de Verónica Sicora... Totalmente, que fue errado, fue wrong. Bien, bien. Bueno, a ver, Agustín, me voy a meter con... ¿Cómo terminaron ustedes? ¿Cómo terminó los libertarios? Los libertarios, ¿qué? Yo no sé por falta de oficio, o por qué motivo. Qué difícil. En un momento eran tres, la posibilidad de candidato a gobernador de libertarios. Son tres gatos. No se pueden juntar, hablar, no tienen problema de territorio, no tienen estructura. ¿No se pueden juntar tres tipos, tomar un café y hablar, y ponerse de acuerdo? De hecho que lo hicimos, lo hicimos muchas veces. El problema que tienen... Si no se pueden poner tres tipos de acuerdo, olvidate que sea para ustedes la política. No, 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 por supuesto. Vuelvanse a sus laburos, vuelven a la heladería, vuelven a combustible. Que cada uno vuelva a su laburo, porque no es para ustedes la política. Si no se pueden poner a un acuerdo, va a estar muy difícil. El problema es que, en el fondo, está la discusión por el poder. Que es lo que a muchos, el ego se les pone como loco, cuando ven que no logran los consensos, y no logran los consensos por falta de sistema en la toma de decisiones. Nosotros fuimos muy claros, dijimos, che, hagamos una encuesta, que el que más mide en cabeza, el segundo, acompañe y ordenemos según la encuesta. Vos lo que decís es utilizar el mismo mecanismo que propuso Junto por el Cambio, por ejemplo. Del otro lado dijimos, no, a nosotros nos van a esponsorear de no sé dónde, no sé quién, y tengo que ser candidato a gobernador yo, chao. Pues sí, pero maestro, a ver, estamos los que venimos laburando del 2018, hemos construido un partido político de la nada, presentamos candidatos intendentes en 80 ciudades del interior de la provincia de Córdoba. El PRO no lo logró nunca eso, ¿no? O sea, antes de juntarse con Junto por el Cambio, el PRO presentó en 60 como máximo. Y después vienen los iluminados, que no funciona así. Entonces, terminó pasando lo que pasó, ¿no? ¿Y hoy cómo queda la estructura? Mirá, nosotros estamos trabajando la fiscalización de Javier, de hecho somos el único espacio político en Córdoba que está trabajando la fiscalización para Javier Milei, ¿no? Aquellos que se deberían hacer caso, muchos han hecho un paso al costado, pues se sintieron abandonados, no reconocidos, no bendecidos. Y bueno, nosotros la vamos a laburar con la escasez de recursos que caracteriza el espacio. Nosotros no nos financiamos con empleo público, con planes sociales, no te damos un mango para ir a fiscalizar. Pero en la provincia de Córdoba ya tenemos 8.000 chicos capacitados, que están con toda la vocación de ir por lo menos dos domingos a fiscalizar para Javier Milei. Y eso es algo inédito en la política argentina, ¿no? Muy bien. Es Agustín Espacés, si se me voy con vos, Lichi, ¿eh? Preparate que ya me estoy haciendo con vos, ¿eh? Rapidito, te diría, muy rapidito. Bueno, Agustín, vamos con eso, ¿eh? Vamos con parte de lo que va a ser esta nueva legislatura. Yo creo que van a tener un laburo donde van a ser muy importantes en el armado de parte de lo que tiene que ver con la posibilidad de generar curso a algunas de las propuestas que va a tener el oficialismo. Así que vas a ser un actor importante seguramente en el negociado de la nueva legislatura. Mirá, nosotros cuando hablamos de negociado es en el buen sentido. O sea, a ver, nosotros tenemos banderas, banderas históricas que no estamos dispuestos a arrear, ¿no? No tienen historia ustedes. Cuando nosotros... ¿Cómo que no? Desde 1853 a esta parte. No, bueno, pero no, digo, acá en Argentina. Acá en Argentina es libertad y no tiene historia. Pero las banderas del liberalismo no se va a arrear ninguna. Vamos a bregar por impuestos más bajos, por menos burocracia, por menos gasto político, por mejor seguridad. O sea, a mí me sorprende ver cómo tipos que hasta ayer se sacaban fotos con Zaffaroni y las subían a sus redes sociales, hoy dicen vamos a poner mano dura, vamos a crear la policía municipal. Y lo digo por los dos espacios mayoritarios de Córdoba, ¿no? Tipos que han aborrecido y han militado en contra de la policía de la provincia de Córdoba y lo intentan conducir. Te reías recién, mientras le preguntaba a Juan Negri, yo te vi atrás, te reías cuando le preguntaba y decía que la campaña es monstruosa, la campaña de Rodrigo de Loredo. La campaña de Rodrigo de Loredo es lo mismo que fue la campaña de Yarrora. Un estropello al vecino de a pie. Lugar por donde va, pum, cartel en la cara. Y vos preguntaste dónde se financian y el jefe de campaña de Loredo te dijo que con una cena esta noche. ¿Vos sabías que para poder donar plata a un partido político vos te tenés que dar de alta? Acaba de reconocer un delito públicamente, ¿no? O sea, con ese video esperemos que un fiscal tome acción. Para donar plata a un partido político vos te tenés que dar de alta en la página de la Cámara Nacional Electoral como persona física donante... Bueno, vos tendrías la obligación, entonces si vos bebiste un delito tendrías la obligación de denunciarlo. Todavía no, todavía no, porque no soy funcionario público todavía. Pero, ¿me entendés lo que pasa, no? O sea, ellos se juntan, hacen una cena donde dicen que recaudan tanta plata, no funciona así la donación a partidos políticos. O sea, acaban de reconocer que están cometiendo un delito en público para la tele. Tenés vos la primicia, esperemos que algún fiscal tome nota y le diga, che, pero cómo, ¿habría esta plata? ¿Cómo entra la cuenta corriente única que tenemos los partidos políticos para realizar todos nuestros pagos? De paso, le pedimos al Banco Provincia de Córdoba, por favor, términennos con los trámites de la cuenta, así podemos pagar a nuestros proveedores. Ahí está. Se picó esto también, ¿no? Se picó Succession. Autín, gracias por venir. Gracias a vos, Martín Cario. ¡Suscríbete al Banco Provincia de Córdoba! ¡Suscríbete al Banco Provincia de Córdoba! ¡Suscríbete al Banco Provincia de Córdoba! Gracias.